Ese soy yo, ese soy yo, ni más ni menos. Cuando llego al club todos dicen u, porque estoy con to y explotando blue. Los haters quillao pero me dan mi view y una jeva siempre me pregunta quién eres tú. How are you? Mucho gusto mi amor, soy el nieto de Palin, el abusador. Me llaman el papá, también el mejor, porque soy picante en el salamol. Vamos pa' mi mesa que está full de alcohol, hecha pa' acá, pa' explicar qué mejor. Yo nací en los mines en el 83, mucho antes de los bíferes y de los estrés. Crecí en los noventa sin el internet, en el Fabio Mota porque yo estudié. Con ti querés picante yo me crié, pero nunca en la vida me desvíe. Atraqué y fumé, sin nada que comé, y una vez me convertí y me descarrié. Loco con los Jordan y los Cabernet, soy clásico como Maradona y Pelé. Falla, la disco está falla, te gusta Goku, pues entonces soy Saiyan. Tú tienes un cuerpo que quema la malla, vamos a beber y de aquí pa' la playa. Falla, la disco está falla, te gusta Goku, pues entonces soy Saiyan. Tú tienes un cuerpo que quema la malla, vamos a beber y de aquí pa' la playa. Pues sí, como te decía panita mía, mi mamá murió y mi papá es policía. Siempre estoy ruling, solo día en avería, yo he cogido carro público y en alcancía. A propósito mi loca, qué bonita tú sencilla, me gustaría robarte pero de amanecilla. Si soy muy directo, sorry mala mía, que tú quieres mi banana y yo quiero tu sandía. Ya yo estoy prendido, ya tú te aprendías y tú tienes el pelo y la suena saldía. Ya vamos a desaparecer, no, por un par de días, que cuando yo te robo no te encuentro ni la silla. Falla, la disco está falla, te gusta Goku, pues entonces soy Saiyan. Tú tienes un cuerpo que quema la malla, vamos a beber y de aquí pa' la playa. Falla, la disco está falla, te gusta Goku, pues entonces soy Saiyan. Tú tienes un cuerpo que quema la malla, vamos a beber y de aquí pa' la playa. Falla, falla, falla. Si soy yo, ni más ni menos, RD, República Dominicana, lápiz consciente, la etimología popular, cicatrices.